Finalmente, Marcelo Bielsa se ha pronunciado respecto a la situación interna que atraviesa Uruguay, tras las declaraciones de varios jugadores que no se sienten cómodos con el estratega. Tras la derrota ante Perú por la mínima diferencia y con un juego bastante opaco y lleno de imprecisiones de los charruas, la prensa y aficionados empiezan a cuestionar que Uruguay se está gestando un plan para sacar del cargo a Bielsa. El gol de Perú donde el portero Rochette no tiene reacción ha sido uno de los grandes cuestionamientos. Uno de los periodistas en rueda de prensa consultó a Bielsa directamente si la situación de la semana influyó en el resultado de las eliminatorias. El estratega aseguró que no, defendió a sus jugadores asegurando que vio una entrega total, pero eso sí dejó claro que su autoridad se ha visto afectada. A raíz de las declaraciones de Luis Suárez, de las situaciones posteriores, usted se encuentra dolido, molesto, indiferente. ¿Esa situación pudo tener alguna influencia en el partido de hoy? Mire, influencia no tuvo ninguna. La entrega del equipo me pareció que fue una entrega muy generosa, más allá de jugar, de cómo hayamos jugado. Creo que lo que pasó en la semana no condiciona ni explica, no lo vinculo con cómo jugamos, ni creo que haya tenido efecto que haya sido una semana con mucha efervescencia. Respecto de operó sobre mí toda la situación, yo no ignoro todo lo que pasó y sé que mi autoridad queda de algún modo afectada, pero la preparación del partido yo la hice con máxima seriedad y la respuesta que encontré en los jugadores fue la misma que encontré siempre desde que empecé a trabajar aquí. De esta manera, Bielsa deja claro que no es ajeno el ruido extradeportivo que hay fuera del seleccionado Charroa. Se siente afectado a su autoridad tras las declaraciones de Suárez y demás jugadores de la selección. Cuando le insistieron a Bielsa por detalles de la reunión que mantuvo con sus jugadores, el estratega prefirió mantenerse al margen, pensando mucho en las respuestas y evitó polémicas. Las preguntas que usted me pueda hacer sobre ese tema se imagina que son cosas que corresponden al ámbito privado y que yo no voy a responder sobre el contenido de los encuentros que se dieron y de los temas que se revisaron. Sí le digo claramente que se evaluó la forma en que yo ejerzo la conducción del grupo. Sin contar los penales de la Copa América, la última victoria de Uruguay fue el 1 de julio ante Estados Unidos por la Copa América, partido que venció por la mínima diferencia, mientras que los últimos tres partidos de eliminatoria suma dos empates y una derrota. Por ahora el colchón de los 15 puntos mantiene a Uruguay en la tercera posición de la tabla. Sin embargo, ante la duda de la continuidad de Bielsa y el posible complot en su contra, hace que toda la atención del mundo del fútbol se vaya para el martes en el duelo de los charrúas ante Ecuador.